Ya estamos de regreso para darles más información. Guayaquil tiene diversidad de paradisíacos lugares que la convierten en un destino turístico. Para todos los ecuatorianos y para turistas extranjeros. Hermosos sitios hacen que los visitantes queden enamorados de esta ciudad hospitalaria. Una de la libertad que ofrece tranquilidad y también diversión a cualquier hora del día. Veamos. Nuestra Perla del Pacífico, caracterizada por ser una ciudad abierta, hospitalaria y cosmopolita. Con una mezcla de historia, arquitectura y belleza natural. Ha ganado la marca Guayaquil es mi destino. Porque hay tantos atractivos turísticos que ya tiene la ciudad. Que definitivamente atrae. Entonces ya Guayaquil es un destino turístico. Un destino turístico para los ciudadanos guayaquileños. Y un destino turístico para los ecuatorianos y para los extranjeros. El sitio más visitado es el Malecón 2000, ubicado frente al río Guayas, que encierra entretenimiento, arte y naturaleza. Nos gusta el clima. La gente es muy amable. Su florefano es sumamente increíble. Es la combinación de todo, porque hay para todo el mundo. Me gusta el Malecón porque es muy atracción por los niños. Vimos de Brasil y la ciudad es bela, muy bonita. ¿Cómo se enteraron de Guayaquil? Yo me gusta mucho el fútbol y yo con eso Barcelona-Guayaquil. El parque seminario también es conocido como el parque de las iguanas, porque en sus jardines viven estos animales, que se han convertido en una singular atracción para todos los que lo visitan. Mucho gusto el iguano. No tiene en Inglaterra. Él no habla español y dice lo primero que le parece a la película Jurassic Park de los dinosaurios, porque ya no hay nada comparado a esto, ver a iguanas así caminando por todos lados. Y aquí las alimento a ella con frutas y legumbres. Más a ella les encanta la banana y la papaya. El parque más grande del sur de la urbe es el Forestal, con una hermosa laguna que atrae a sus visitantes. Me encanta porque es uno de los parques más antiguos de Guayaquil. Yo siempre he venido desde niña, ahora vengo con mis niños a divertirme. El Malecón del Salado forma un gran circuito turístico de recreación, donde llama la atención la fuente monumental de aguas danzantes que ofrece un espectáculo único en la ciudad. Guayaquil cuenta con espacios para resaltar la cultura como en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, donde destacados artistas presentan sus obras. El pollito también creció, pero nunca lo alcanzó. Y aquí en el barrio Las Peñas, ubicado en las faldas del Cerro Santana, es donde nació Guayaquil. Este es uno de los destinos preferidos por los turistas, porque ofrece distracción y un encuentro con la cultura. Me gusta por el ambiente de música, de poesía. La noche no termina sin la diversión en bares y discotecas. Diversidad de lugares que definitivamente atrapan a quien sea, porque Guayaquil lo tiene todo. Informó Rosalena Vázquez.